Vigilancia, han captado en el momento exacto cuando un hombre está saqueando un negocio en el mercado de la ciudad de las Rosas, como le llaman Antigua Guatemala, Perpetuas Rosas. En las imágenes se puede observar claramente que el sujeto llega, voltea a ver a todos lados, ingresa a uno de los comercios, prepara en una sábana lo que se va a llevar y posteriormente sale del negocio para asegurarse que nada le impida su huida. Esto es increíble, regresa al local, toma el botín al momento que se pone lo robado en el hombro, se le cae un zapato, tuvo el tiempo suficiente para acomodarse el bulto, recoger el calzado y como que si fuera algo normal se retira del lugar con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, ahí vemos entonces escenas del mercado de la Antigua Guatemala. Guatemala, solo en esta semana dos robos se han perpetrado en ese lugar. El primero fue en un comercio de zapatos, las pérdidas fueron de 20 mil quetzales, el segundo ocurrió en una venta de ropa donde se reporta la pérdida de 8 mil quetzales. Y bueno, entonces la situación de los robos se acrecienta de vez en cuando en algunos puntos. Ahora hablamos de la Antigua Guatemala. Recordemos que ahora hay cámaras de videovigilancia por todos lados, hay cámaras que están grabando 24 horas de cada día y pues todo lo que suceda en los lugares puede ser llevado ante la justicia como un medio de prueba. Así es que, bueno, la gente se expone todavía a eso a pesar de que casi ahora es raro el negocio que no tiene una cámara o dos o tres de grabación constante. Y eso es lo que ha permitido dar con el paradero de muchos de los ladrones que se dedican a hacer este tipo de saqueos en las diferentes tiendas. Así es que ahora por cualquier lugar, por cualquier mercado que usted camine, por cualquier centro comercial que usted camine, tiene que saber que está siendo vigilado. Incluso por las calles mismas de la ciudad, de las grandes ciudades, no solamente en Guatemala, sino Quetzaltenango ya, la Antigua Guatemala como tal, etc. Usted está siendo vigilado siempre, su automóvil vigilado. Usted si va caminando, si se baja de un autobús, está vigilado. Así es que prácticamente ya no hay hacia dónde huir sin que quede grabado en cámaras algún ilícito que usted pueda cometer. Importante también mencionar que los inquilinos de este mercado han dado a conocer que estarán tomando cartas en el asunto. Pues se muestran preocupados y angustiados ante esta ola de robos que se ha registrado a lo largo de estos días. También han hecho un llamado a las autoridades para que les presten más seguridad, que les refuercen la seguridad en este lugar y que logren la captura de las personas que están robando a plena luz del día en este punto. Los afectados, de hecho, se han expresado y mostraron su preocupación ante esta ola de robos, ya que, por supuesto, se sienten inseguros en su lugar de trabajo. Y es bastante porque realmente el robo fue más de 20 mil quexales, ¿verdad? Y creo que no es justo, ¿verdad? Porque la razón es que ellos, cuando uno va con ellos, ellos no dan ninguna declaración y dicen que no vieron nada. Entonces, lo que realmente nosotros queremos es que el consejo, la municipalidad, pues, de antigua nos apoye y nos dé más seguridad. No tenemos una seguridad que se diga totalmente confiar con nuestra mercadería que dejamos, va, se quede a la interferia de los locales que no son seguros, va. Hace aproximadamente un año también a mí y a mi hijo saquearon los lugares, va, y ha sido pérdida para nosotros también, que nos afecta, pues, va. ¿Pérdida de cuánto en cada robo? Ah, aproximadamente unos 6 mil, 7 mil quexales cada vez que nos han llevado. Desafortunadamente nosotros que no tenemos nuestros locales totalmente cerrados, pues, estamos a la merced de los delincuentes, ¿verdad? ¿Cada cuánto se dan estos robos? Bueno, la realidad ha aumentado considerablemente en estos días, ¿verdad? A la señora, acá mi vecina, pues, le robaron no hace mucho, fue, ¿qué, el fin de semana? Hace dos días, igualmente a otra compañera también le robaron y no era la primera vez, ¿verdad? Sino ya dos ocasiones, ¿verdad? Anteriores también le habían robado, ¿verdad? Y que nos permitan también arreglar nuestros locales para más seguros, ¿verdad? Porque aquí todos se lo niegan a uno, que si escuchan un martillazo que uno da, ahí vienen y vienen los agentes, pero cuando están robando no vienen, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería bueno que nos apoyen, porque nosotros a ellos no les pedimos nada para que nos den material, sino que por nuestros propios medios arreglamos nuestros locales. Bueno, ahí están los robos por todos lados, pero en este caso en Antigua, Guatemala. Los afectados ya expresaron su preocupación y, por supuesto, ¿quién no se va a sentir intimidado ante la ola de robos que se llevan a cabo en diferentes puntos? La Antigua ha sido un lugar muy tranquilo, pues, por tradición, pero eventualmente sucede este tipo de cosas. Siempre hay que poner las denuncias correspondientes, presentar las pruebas, en este caso los videos que puedan tener y todo lo que se pueda llevar como medio de prueba ante un juez competente cuando ya suceden las capturas. Y antes de que suceda una captura, siempre hay que denunciar a las autoridades correspondientes para que den seguimiento a los criminales que intentan siempre quitar la paz de las personas que trabajan de manera, pues, honrada y digna. Así es lamentable y preocupa realmente lo que está sucediendo. Esperemos que pronto logren reforzar y controlar esta situación.